La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias Como leía su compañera, el 16 de junio de 1962 en Chile se celebró el primer mundial de fútbol donde nuestro país obtuvo el tercer lugar y donde Leolet Sánchez se convirtió en uno de los máximos goleadores del campeonato A continuación, nuestro director don Rodrigo se ha inspirado a ustedes Buenos días Buenos días, tío Bueno, espero que hayan pasado un bonito fin de semana y viene otra semana importante para todos ustedes, ¿cierto? para que se acuerden de su padre, tal día el papá no interesa ciertos grandes regalos, sino que usted los salude con afecto eso es lo que necesitan todos los padres, que sean, por supuesto, buenos hijos también recordarle que nos está quedando prácticamente un mes de clase para salir de vacaciones los alumnos que les faltan evaluaciones, acercarse a los profesores para que realicen esta evaluación también recordarle que, sobre todo los alumnos del sexto que ellos tienen una gran oportunidad para el próximo año todos los alumnos que cursan el sexto año básico y continúan su estudio en un colegio municipal el gobierno les regala un computador por esta razón que en más rato iría a la buena noticia al séptimo de este año ya el día 22 de este mes se les regalará a todos los alumnos un computador con internet para que ustedes puedan tener más oportunidades de estudio pero eso no solamente un regalo que esté para ustedes, sino que también para toda la casa y por supuesto para que puedan realizar los mejores aprendizajes espero que esta semana sea buena para todos y que los vayan bien a todos para finalizar este pequeño acto vamos a dejar a la tía doménica para que nos dirije el himno del colegio ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, tía doménica! Tomamos posición firme y cantamos fuerte y claro el himno del colegio ya uno, dos y tres el lugar es tu secreto y el Señor es tu misión unidos haremos que tu crezcas junto a nosotros es nuestro deber aprender es el fruto y crecer con solidez para que hagamos este mundo algo que sea bello para vivir bien junto a ti crecer es nuestro lema para el bien de nuestra sociedad solo así, unidos hacia ti creceremos juntos siempre como vos unidad es nuestra meta y esfuerzo para triunfar solo resta seguir siempre adelante hoy siempre firmes para continuar siempre en mi corazón tu estandarte estará para que solo nuestro negocio sea vivir en la vida con honestidad junto a ti crecer es nuestro lema para el bien de nuestra sociedad solo así, unidos hacia ti creceremos juntos siempre como vos junto a ti crecer es nuestro lema para el bien de nuestra sociedad solo así, unidos hacia ti creceremos juntos siempre como vos muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos